Música Yaderenrique Solórzano de 23 años lleva 4 años haciendo malabares en los semáforos de Managua. Inicia su jornada diariamente a las 12 del mediodía y culmina a las 6 de la tarde. Aunque asegura que realizó algunos estudios, no ha logrado conseguir un empleo. No, siempre he trabajado en esto, siempre. Si me sale un trabajo mejor, que me van a dar más, me voy a ir mejor, viéndolo aquí en la calle. Yaderenrique es uno de los 5 de cada 100 nicaragüenses que se encuentran en el desempleo, según la más reciente encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. La tasa de desempleo abierto se posicionó en 4.8%, incrementando en 0.1% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y cuando la persona pasa al desempleo abierto, es aquel que ya tiene semanas de no encontrar un empleo, que no tiene ingresos. Y eso te lleva a una condición de empobrecimiento, que es lo que mucho está creciendo en Nicaragua ante las crisis sin solución y con la incertidumbre del ejercicio electoral. Los datos del INIDE indican además que la población femenina es la que tiene menos oportunidades de ocupación. 4 de cada 10 mujeres se encuentran en el desempleo abierto, mientras que 2 de cada 10 hombres no encuentran plazas laborales. Al suroeste de Managua vive Helen Enríquez, propietaria de una farmacia, pero debido a la crisis económica que enfrenta el país, emprendió un negocio de pollo asado. Menos porque ahí ahorita hay una cantidad de negocios iguales, las competencias, no crea que esto es fácil, es bastante difícil, como le digo, hay bastantes, o sea, mi hijo tenía otro socio que lo tenemos a los cuadros ahora, entonces hay bastante competencias, por eso es que le digo, no va tan bien, pues, es regular. Entonces, lo que tenemos nosotros es, en esta crisis en Nicaragua, un aumento enorme del sector informal, donde absorbe a todos aquellos que salieron del sector formal, esas 200.000 o 300.000 personas que salieron del INSS, de las planillas que estaban en el INSS, y que pasan a ganarse la vida con recursos, con préstamos, con iniciativas familiares, y los más graves son aquellos que pasan a la mendicidad, pues, a la indigencia, donde ya realmente tienen hasta que pedir para comer. Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2021, cinco de cada diez nicaragüenses laborando se encuentra en el subempleo, mostrando una reducción con relación al mismo trimestre del año 2020. Esto lo que refleja, por supuesto, es que, contrastando las dos cifras, es que una proporción importante de la población analizada, estudiada, perdieron el empleo que poseían, en este caso, empleo de baja remuneración, empleo poco cualificado, poco tecnificado. Por supuesto, esto alude a las estadísticas también, depende mucho de la muestra que se analice, que sea muy representativa de la población, pero en términos generales, o en líneas generales, leyendo estas estadísticas, esto es lo que representan. En República 18, este es un reporte de José Cardoza.